Música Sueñan las pulgas con comprarse un perro Y sueñan los nadies con salir de pobre Que algún mágico día llueva de pronto la buena suerte Que llueva a cántaros la buena suerte Pero la buena suerte no llueve ayer, ni hoy, ni mañana, ni nunca Ni en lloviznita cae del cielo la buena suerte Por mucho que los nadies le hallame Y aunque les pique la mano izquierda O se levante con el pie derecho O empiece el año cambiando De escoba Música Los nadies Los hijos de nadie Los dueños de nada Música Los nadies Los ninguno Los ninguneados Corriendo la liebre Muriendo la vida Jodidos Rejodidos Que no son Aunque sea Que no hablan idiomas Sino dialectos Que no profesan religiones Sino supersticiones Que no hacen arte Sino artesanía Que no practican cultura Sino folclore Que no son seres humanos Sino recursos humanos Que no tienen cara Sino brazos Que no tienen nombre Sino número Música Que no figuran en la historia universal Sino en la crónica roja De la prensa local Los nadies Que cuestan menos Que la bala Que los mata Música 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 Gracias por ver el video